Música Mi mundo no va al pasito como es 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 No es pa' saltarlo, mira, es pa' sentirlo Si quieres repetirlo, ahí vuélvelo a poner Que me mate y en veré, de la negra que pisé Me suena como a bebé, me sabe como a finé Un sonero en Nueva York Dijo es bueno y lo copió Un sonero en Nueva York Dijo es bueno y lo copió Pero más tarde olvidó Y en cuaracha convirtió Dos pa' cuatro lo marcó Como rumba aceleró Bucarachas en la lengua Le salieron por montón El hombre desesperado No, no, no sabía qué hacer El papel que había firmado Por contrato establecer Dice el son está primero A tu casa ve a aprender Mi mundo no va al pasito como es Como es Mi mundo no va al pasito como es Para usted La mujer cuando es bonita Compadre baila de lado Pasa el tiempo una rubita La ven bailando apretado La caña da pa' el melado Dice un dicho trajinao Pásala por el trapiche Bagazo solo ha quedado Mi sonero contendió Lo que el patrón indicó Mi montuno interpretó La pata otra vez metió La pata otra vez metió ¡Ey! ¡No! Al pasito como es Pa' que baile usted Que me mate el gemere Oye que rico es Al pasito como es Ven, 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 ven Que me mate el gemere Ven con mi sabor Al pasito como es Que me mate el gemere Que me mate el gemere Pa' que lo baile usted Al pasito como es Oye que bueno es Que me mate el gemere A la gente le gusta Al pasito como es Yo canto pa' no Que me mate el gemere De nuevo otra vez Al pasito como es Mira que si llego a Nueva York Que me mate el gemere Que vamos a gozar Que allá hay cruz Ahí nomás La gente Allá de Nueva York En Puerto Rico Panamá Venezuela Ahí Y a Cuba también Al pasito como es Que me mate el gemere Al pasito como es Que me mate el gemere Al pasito como es Que me mate el gemere Al pasito como es Que me mate el gemere Al pasito como es Al pasito como es Al pasito como es